El oficial de la Fuerza Pública, Jeffrey Vargas, destacado en el Cantón de Corredores, se defiende tras el supuesto traslado de licor dentro de unidades policiales. Por medio de la oficina de prensa, el Ministerio de Seguridad Pública, se informó que la Fuerza Pública de Pérez Celedón detuvo la mañana del viernes en el distrito de Barú a dos colaboradores de ese cuerpo policial, destacados en la zona sur del país, luego de que se girara una alerta sobre el supuesto traslado de licor dentro de unidades policiales. Indicaron que se trataba de dos oficiales de apellidos Baltodano y Vargas, destacados en Corredores y Ciudad Neili, respectivamente. Cada uno conducía una unidad policial y de forma preliminar se logró ubicar 10 botellas de vino. Tras esta situación, por medio de nuestros colegas de Colosal Informa, se indicó por parte del oficial de apellido Vargas que la información que circula es inexacta. Por medio de un documento firmado, precisó que Es falso que el vehículo que yo conducía el 19 de enero de 2018 transportara licores u otras mercancías. Es inexacto que soy objeto de investigación penal por dichos hechos. El Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público determinaron fehacientamente y desde ese mismo momento que no tengo ninguna responsabilidad. Descarto que por tal suceso sea objeto de pesquicias administrativas, precisa el documento. Además censuró la manera en que se hizo circular por las redes sociales detalles inexactos del informe policial y hasta aparentemente de una copia de su cédula de identidad, haciéndolo responsable de un hecho que no cometió y violando sus derechos.